¿Estás sorprendiendo de ver hacia dónde te llevan? Claro, y si yo no me sorprendiera, no sorprendería a un lector, ¿no? Yo mantengo que hay que escribir a ciegas, porque escribir... Y escribir a ciegas y de lo que no se sabe, porque escribir con planos y de lo que se sabe, pues no tiene ningún interés, es muy aburrido, ¿no? Entonces yo me meto continuamente por callejones y ahí es donde me encuentro con las sorpresas que también sorprenden a un lector, lógicamente. Pues vamos a ver si sorprendemos a los espectadores con el argumento de tu nuevo libro, que nadie duerma, porque aquí tenemos a Lucía, que es una programadora informática que se queda en el paro y se reconvierte en taxista. Y además tiene, vamos a decir, que un sueño, que es el de poder recoger algún día como cliente a un actor que fue vecino suyo, al que solo vio una vez y del que se enamoró platónicamente. Y a partir de ahí, ¿qué más podemos contar? Pues poca cosa. Claro, porque es difícil. Este es el arranque, ¿no? Podemos contar quizá alguna característica de Lucía, ¿no? Lucía es una mujer a la que en un momento determinado de su vida suceden cuatro o cinco coincidencias de estas que Jung llamaba sincronicidades, que parece que tienen algún significado. Y esto le induce a cambiar completamente de vida, ¿no? Y es una mujer que había oído mucho en su infancia relacionada con su madre, que era una mujer a la que habían cortado las alas. Y ella entra en un delirio de que su madre quizá fue una mujer pájaro y ella también tiene algo de mujer pájaro y no está dispuesta a que le corten las alas. Es una mujer que ha cogido al mismo tiempo de las riendas del taxi en las riendas de su vida y va conduciendo febrilmente por un Madrid que a veces también tiene fiebre, ¿no? ¿No? Creando un delirio que está absolutamente incrustado en la realidad. Lucía es una buena persona. Es una mujer que en el fondo quiere hacer el bien. Es una mujer que en vez de ir montada en un rocinante pues tiene un taxi y con él circula por Madrid. Y en vez de duncinea tiene a Abraham y a Botas, ¿no? A ese actor que ella espera encontrar algún día, ¿no? Sí, ella es una mujer bondadosa e ingenua, en el mejor sentido de la palabra. Y que son dos condiciones que con frecuencia van juntas y que no tienen lugar en el mundo contemporáneo, ¿no? Yo suelo decir que si tú vas a una entrevista de trabajo y te preguntan, oiga, ¿usted es buena persona? Y dices que sí, ahí se termina la entrevista de trabajo, ¿no? Entonces, su bondad está chocando continuamente con el medio hostil en el que vive y que es en el que vivimos todos, ¿no? Es verdad que Lucía es una mujer bondadosa, pero también es un poco el ejemplo de que cualquier persona, por buena que sea, puede llegar a un momento en su vida que por diversas circunstancias explote. Y a ella también le ocurre eso. Y algo que pasará en un teatro como este, ¿le ayudará a eso? Sí, sí, porque los editores han puesto, yo creo que con mucho acierto en la contraportación, una novela de amor y venganza, ¿no? Y algo de terror también, creo que dice. Y algo de terror, algo de terror, pero la venganza está a la altura del amor. Y en cuanto a lo que dices de terror es que, así como gran parte de la novela se escribe desde el inconsciente, uno no sabe a dónde va, yo sí tuve una cosa presente cuando comencé a escribirla. Y es que yo quería amalgamar dos registros que parece que son muy distintos, que son el horror y la risa. Yo creo que simultáneamente una novela de horror y una novela de risa. Pero no es que la risa aparezca rato, sin horror, no, no, sino que los dos están entremezclados, porque yo creo que el horror y la risa son las dos caras de la misma moneda.